Nuestro país, junto con el Perú, han caminado de la mano desde su vida independiente, más allá de una riquísima historia compartida, que incluye zonas arqueológicas, diversidad gastronómica, compartimos algo muy importante, diversidad cultural, diversidad de saberes, diversidad de lengua, diversidades de cosmovisiones, y este museo celebra esas diferencias. Qué bueno que están aquí para poder acompañarnos en esta tarde tan especial para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a quien le estoy completamente agradecida porque nos abre las puertas siempre para proyectos culturales. En el marco de las fiestas patrias peruanas, el 28 de julio se celebró hace pocos días el aniversario 201 de la independencia de la República del Perú, y es para nosotros un tremendo agrado poder, después de casi dos años de pandemia y de encierro, reencontrarnos de manera presencial y mostrar nuestras tradiciones, las tradiciones vivas en espacios como lo es este museo. Mis felicitaciones y mi agradecimiento por propiciar y organizar este tipo de encuentros. Les deseo a todos unas felices fiestas patrias, que vive el Perú y que viva México. Gobierno de México